Los internautas creen que Lysha puede haber falsificado la controversia de la cámara oculta. El 29 de agosto, la líder del grupo de chicas sexys Lysha, reveló que es víctima de cámaras ocultas y anunció sus planes para emprender acciones legales, es decir, una denuncia. Sin embargo, los internautas descubrieron que Lysha ha participado en un reality show titulado I Do It Alone, con el concepto de cámara oculta. El avance del programa fue lanzado en noviembre. El programa Cámara Oculta está compuesto por un total de 7 episodios y fue lanzado en Minimons. Cada episodio, la vida privada de las chicas en su casa, sala de práctica y más. Además, las miniaturas de cada episodio coinciden con las fotos compartidas por la líder en su publicación de Instagram que ya la eliminó. Al ver esto, algunos cibernautas acusan a Lysha de falsificar todo el asunto con fines de marketing. Mientras tanto, otros están defendiendo a las chicas y creen que las chicas no mintieron todo el asunto y están culpando a la compañía de Lysha. Creen que Lysha no sabía nada sobre el programa de cámara escondida y lo filmaron sin su consentimiento. Algunos también piensan que algunas de las imágenes sin editar del programa pueden haberse filtrado en línea. La agencia de Lysha aún no ha compartido una declaración oficial sobre el tema. Bueno, querida audiencia, lo que pasa aquí es que muchos de los fanáticos de estas chicas, seamos muy honestos, ¿de acuerdo? Lysha no es un grupo totalmente relevante. Está, digamos, solamente se las conoce a las chicas por ser tan sexys, súper atractivas, guapísimas. Pero de las canciones, sinceramente, no, 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 ni yo las conozco por las canciones. He visto algunos fancams, sí, pero por las canciones no las conozco. Ese es mi caso. En el caso de muchos de los fanáticos de K-Pop. Habrá unos cuantos, ¿no? Pero bueno, a ver, querida audiencia. Lysha, si esto es real, si los internautas tienen razón, Lysha se friega totalmente. Porque está mintiendo. Porque supuestamente va a ser una demanda porque le están grabando, o le están, este... Bueno, grabando sin permiso su privacidad. Y no lo sé, la mayoría está diciendo que es marketing. Y yo también lo veo como marketing. Porque es extraño de que las mismas chicas suban la imagen de la denuncia. Y luego lo eliminen. Entonces, eso sí está bien raro. Bien raro está. Pero bueno, querida audiencia, sabemos que estas chicas no son relevantes. Y con su agencia seguramente han estado planeando algo. O la misma agencia le habrá dicho, mira, tenemos que hacer esto. Tenemos que llamar la atención, no sé qué. Mira lo que está pasando. Cometen, digamos, una promoción desesperada, ¿no? Un error. Y salen errores. Lamentablemente. Salen errores y les puede ir mal. Espero que no. Espero que no. Espero que simplemente ha sido una confusión. Espero que realmente sí les hayan acosado. Y que por favor se vuelva relevante, pues, ¿no? O sea, que le ayuden algo esto. Pero de todas formas, si es que es real. Esto... Y no se puede defender. Así que, bueno, querida audiencia. Me gustaría hacer tu opinión. Un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos. Descarga Smin para disfrutar todo el contenido de K-Pop. Y ganar artículos originales de tus artistas favoritos. Así que, ¿cuántos puntitos se llevó nuestro estimado? ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Por Dios! No olvides seguirme en Smin. Ya que los más activos en mis directos entrarán a un fabuloso sorteo especial. Únete a esta linda comunidad de K-Pop. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!